El Troquero Locochón con Patamarindo, ahí le vamos Y cuando iba aterrizando avión, ya remandé, ya me echó un millón Por entre medio de las parcelas, bien locuchón, retorné a la quince El quisoprénico y bien hondeado, se te aquel trojera y el privado Llega el barrizo y hazle ese engaño, y los guachitos me la pelaron Antes de llegar a Navajo, en una PM de recarga y dice Lo cumplí en 24 de este cárcel, me junté y le dije que una morra Y la canción de Ojos de Sonora, la resumimos en una hora Soy troquero y me gusta ser borracho, soy parrandero y me gusta enamorar Trae dinero para gastar con mis amigos, en las cantinas no me gustan pantallas Allá por los bisodititos me conocen, allá en Santana voy a gozar de un amor En San José también tengo una abuelita, y por su centro me encontré una nueva flor En el potrero, el parayón y en el rodeo, son los hermosos de la gloria y la ilusión Ciudad de Fresno también tengo una plebita, es la que me hace que me duele el corazón Siento los ojos pesados, mi cerebro está bloqueado, y mi cuerno está cargado